...uso de textos en la investigación lingüística. Van a ver que tengo algunos ejemplos que voy a presentar y a veces consisten en ejemplos sacados de cláusulas, otras veces de dos mil y pico cláusulas. Este no es mucho, es un poco pequeño en cuanto a la aplicación de investigación estadística. Pero es suficiente para encontrar un montón de ejemplos de la gramática que no hubiera encontrado de otra forma. Y ahora quisiera dirigirme a dos públicos diferentes, los que son hablantes nativos de los idiomas mayas y los que no somos hablantes nativos de los idiomas mayas. Porque es un poco diferente. Obviamente los hablantes nativos pueden ir a su propia fuente, su cabeza, y sacar ejemplos. Pero de todas maneras deben de defender algo de textos grabados con otra gente porque muchas veces se nos pasa a todos los que hablamos en un idioma nativamente que alguien nos pregunta, ¿se puede decir X? Y decimos, no, este no suena bien, es agramatical, no lo puedo decir. Después lo vamos a encontrar en el habla, en el texto, y sí, es aceptable, solo que no estamos pensando en el contexto en que ocurre y se puede usar. Entonces, como nativos hablantes, todos podemos sacar muchos ejemplos de nuestro propio habla sin usar textos, pero no podemos terminar, completar exactamente la tarea. Además de eso, no tenemos ninguna idea de frecuencia, excepto una idea muy vaga. Ah, esto lo uso mucho, no lo uso mucho, es lo más que podemos decir. Como no hablantes, yo creo que la cuestión es mucho más grave. Muchos, varios de ustedes ya hablan bastante bien, uno y uno y uno y uno y uno y uno, ustedes que no son hablantes nativos. Bueno, Shun es hablante nativo, no lo he comprado. Es otra categoría. Sí, es otra categoría. Pero los demás, hay varios que sí han aprendido a hablar bastante bien, pero de todas maneras no es nativo, no es una habilidad nativa. Y ahí yo creo que sí, necesitamos no solo ir a usar encuestas y hacer preguntas, esto todos tenemos que hacer de todas maneras, pero no es suficiente porque hay un montón de cosas que no importa qué tan buenos son sus encuestas, no van a surgir. Entonces, lo que quería hacer hoy es dar varios ejemplos, cuatro ejemplos, si me, sí, creo que sí voy a tener tiempo, de lugares donde me han ayudado mucho los textos para aprender algo nuevo que no estuve aprendiendo de mis encuestas, de mis preguntas, de mis cómo se dice eso y si es, está bien decir el otro. Entonces, primero quiero empezar con el control absolutivo del sujeto definitivo. Básicamente, voy a usar datos de mam, porque este es el idioma mayor que conozco más y casi todos los ejemplos son de Samuel y Fonzo de Ixtoacán excepto, tal vez, alguno que sea de Cajolá. Básicamente, los infinitivos, la relación de control entre la cláusula matriz y el infinitivo siempre es entre un constituyente absolutivo y el infinitivo.